Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío The Bots. Amores, les cuento que para esta prueba que se viene, va a ser la prueba en el Bots Arcoiris y definitivamente sabemos que esa prueba es de aire y Valkyria no ha ido mucho a aire. Por eso se está diciendo en redes sociales que Beta va a perder por la caída de uno de sus concursantes y pensamos que va a ser Valkyria porque Valkyria, pues sabemos que es bastante pesadita. Ella sí es muy buena en fuerza y así, pero de pronto en el aire no le vaya muy bien y sea ella la que están diciendo en redes que se caiga y que por ella pierda Beta. Y además de eso puede ser una lección porque ella últimamente anda con unos comentarios bastante maluquitos con respecto a las reacciones de los otros equipos. Vimos que una vez que ganó Alfa estaba súper contento y ella dice que ¡ay! Ni que hubieran ganado por mucha ventaja. A veces sale con unos comentarios que no parecen de ella sabiendo que desde que empezó la competencia ha mostrado ser una mujer muy noble. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Valkyria se cae o no? Déjenmelo saber en los comentarios.